La nueva sensación del fútbol ya tiene nombre, Milikovic Savic, un jugador serbio que ha dejado huella en su primer partido del Mundial de Rusia. Nacido en Lleida, tiene 23 años y mide 1,91. Es un centrocampista diestro, con buen manejo de balón y goleador desde la segunda línea. Sergei Savic ha pasado por las categorías inferiores serbias de la Voivodina, donde debutó en el fútbol profesional con tan solo 18 años. La temporada siguiente jugaría en el Jeng Belga, además de convertirse en el líder de Serbia Sub-20, campeona del mundo en 2015. Daría el gran salto con su traspaso al Lazio, por la cantidad de 18 millones de euros, precio que incluso se ha triplicado tras realizar una campaña espectacular. Ha marcado 14 goles y ha dado 9 asistencias, lo que le ha colocado en la órbita de los grandes de Europa y además en la lista de las promesas de este Mundial. ¡Gracias!